¡Suscríbete! 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 ¡ 이것도 de madre! ¡Ay, Dios mío! O sea, como si fijan ahora... ¡Oh, wey! También es de Android, wey! No sé cómo se puede descargar en Android... ¡Oh, fuck! ¡Es un pedo, es un pedo descargar esta mierda para PC, wey! Es mucho rollo. No es como antes... Tienes que meterte a un link... Antes! Como te metes un link y ponías tu pinche contraseña y tú... y automáticamente te jugabas. ¡No, no, no! ¡Ahí va mi mi fake! ¡Ahí va mi fake, ahí va mi fake... ...fake, fake, fake, fake... ... Eins... Entonces... Ahorita ya ha cambiado mucho, 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 mucho Va a matar, güey, trae rocket Lo tumbamos Vamos a mandar, güey No mames, se juguea Me caga el pinche con son cuando se juguea, güey No mames Entonces, bueno Prácticamente, no vamos a ganar No vamos a ganar porque obviamente no tengo mi sniper Además de en la sniper No vamos a ganar porque no tengo mi sniper, no O sea, porque simple y sencillamente Los otros güeyes tienen muchas mejores armas que yo Mucho mejores pieles, por favor Es que el arma, la que traigo es una mierda O sea, es la que te gana en el primer nivel Y si me lo cojo, ya chingué Por favor, soy el crack Mi suscriptor Mira, mira, eso es un hack Ese es un puto hack No mames, me mató Whatsapp, mató a Whatsapp Pero bueno Prácticamente es un pedo O sea, de hecho las texturas Ahorita lo estoy jugando a Full HD Bueno, no a Full HD Pero estoy a match de HD Porque no llega a Full HD Entonces, se ve muy, muy chingón realmente Se ve muy chingón Entonces, estos son los mapas O sea, si ustedes quieren que sigamos Corpobando los mapas de De Comsoni Díganmelo Ustedes díganmelo, chavos Y bueno, siguiendo con el tema Voy a matar a este estúpido ¡Puto! ¡Puta madre! ¡Puta vida, güey! Me matan porque la pinche pelistola No tiene nada de poder Cabrón Entonces Eh, no ¿Qué, güey? No, qué Ah, bueno, sí Este, no Está muy cabrón, chavos Está muy cabrón jugar en Comson Eh, realmente tuve que Mi suscriptor tuvo que Explicar un chingo de cosas Es un pedo, güey Tienes que descargar un chingo de archivos Todo ese pedo Así que, bueno Si estés Oh, Dios mío Esto es nuevo, ¿no? Bueno, no te ve Tampoco las texturas Son persichinguanas O sea, madre Parece un pinche No sé, güey No sé No tiene forma Esa mierda, güey Ojo Ojo Que lo tenemos acá Hola Hola, amigo Hola, amigo También tú Oh, la hicimos la doble Ok No tengo vida, güey Porque no tengo nivel Es que no tengo nada, güey ¡Anda! Puta madre No va a matarlo Ah, sí lo mató Ok, ok Por aquí Hola Hola Se me ha caído este güey O es suscriptor o algo Porque nomás está haciendo No, no, no Creo que no Entonces Si ustedes quieren Que haga un tutorial Chavos De cómo chingados Es que se puede descargar esto O sea, ya Es como Ya no es en plan Un link O sea, como les digo Es un link Pero tienes que descargar Un chingo de archivos En ese link Entonces es como Cuando jugabas en PC Los veteranos sabrán Que, bueno Antes descargabas El juego Oh, Dios mío Pasado a nivel 2 A rango 2 Antes descargabas El juego ¿Cómo se dice? Por un link, ¿no? O sea, por un link Pero era Obviamente Antes de que hubiera Hacks Todo ese pedo Entonces Es parecido, güey Es parecido Ahorita lo que se está Haciendo en Comson Pero No, no es escritor Porque a todos les dice hola Entonces Prácticamente ¿Qué le está diciendo? Ah, sí, bueno Entonces si quieren Que haga el tutorial Eh, no sé Voy a poner un límite De likes Mira, Whatsapp Tiene un chingo De piel De piel Ese compa A ver Por eso es que van a pensar Que soy yo Si se topan un fake No, no soy yo Eh Vamos a poner un límite De likes Para poder saber Si ustedes quieren Que haga este tutorial Solamente No sé Si funcione Para 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 Android Yo solamente Lo voy a hacer Para PC No sé cómo Para Android Por favor Genesis Genesis Entonces Eh, prácticamente Eh, vamos a A poner un límite De 800 likes Chavos Para que haga este Tutorial De cómo chingados Jugar La verdad está suave Pero es que no sé Cómo chingados Poner Eh, no sé En nivel 50 O tal vez En unas cuentas anteriores En las cuales Pudías jugar Con nivel 50 Y todo el pedo Y te dan todo A lo mejor Es eso, güey No sé Puta vida, güey Séptimo lugar Pero bueno Está justificado Ah, ya Aquí debo la carga, güey No como en el otro Mira Uh Bueno, ya me iba a despedir Y me quise meter A otro mapita Eh, ahorita Estamos en un humo Que se llama Never Novo O sea, algo así Sepa la verga Cómo se llama, güey Eh, estábamos Yo y otro compañero De Android, güey No sé Yo no sabía Que se podía de Android Y de PC juntos En la nueva partida Del Comzone No sé Cómo está el pedo Eh, la partida Aquí va a durar Diez minutotes, güey Ahorita están a empezar A meter la gente Y espero que se estupe Es nivel 8, güey Lo más probable Es que tenga Sheriff Y la Rocket Ya, ya Ahorita vamos a ver Si lo encontramos Por aquí El mapa este No me gusta tanto, güey Me gustó más el otro Del como Muy desierto, güey Muy norte Norteño, ¿no? ¿Cómo se le dice, güey? Ah, sí, norteño No, no sé, güey ¿Cómo se le dice, güey? No me acuerdo Pero bueno Vamos a ver Si este estúpido No estás ni siquiera Spawneado de imbécil Vamos a Yo pensé que había Spawneado Vamos a Pues a ver un poquito El mapa O sea, estas madres Que son Ah, son como las que están En el mapa este Encerrado, güey En el que no me gusta Por cierto Es el pinche Ah, ya se conectó Otro estúpido Ah, mira Aquí hay un puente Oh my goodness Vamos a ver Si este estúpido Mira, mira, mira Ay, Dios mío Por favor, what's up Te vio, güey Te vio Ese sniper, güey Sabe con el sniper Sabe Ok Bueno, entonces Ah, ese mirad Es el estúpido Que no había spawneado Pensé que era el otro Rip Elliot Riddy Riddy Ok Eh, la verdad Extraño a mi sniper Aquí, güey Mira, mira Aquí está el estúpido Este que hablábamos ahorita No mames Es que no los mata Porque no tiene poder Ok, sí tiene poder Pero el putazo Porque la pinche pistola No tiene nada de poder Ahí en el pinche sniper Cara de perro, güey Es que extraño a mi sniper Porque aquí me los podrá Coger a todos, güey Mira, 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 mira Y tengo que ir por él ¿Y eso qué es? ¿Qué nivel es? Hijo de la gran puta Es que son puros niveles Nivel 50 El otro estúpido Que acaba de matar Ay, Dios mío En serio que No sé cómo le hacen, güey No creo que esté jugando Todos los putos días, güey Ah, de verdad Alguna forma de cómo hacer Eso, son, son, son equipo Pinche madre Pinche madre Me los cojo a los dos, putos Ah, es que si hubiera mi sniper Si hubiera mi sniper Me lo estuviera cogiendo a los dos Mira, si así me lo voy a coger Si así me lo voy a coger Por favor, qué bugazos Qué bugazos, mi amigo Shadow, quién sabe qué vergas Por favor, es que no tiene Mira, saco la rocket, maricón Saca el otro, güey Saca el otro, puto Órale Uno, ahora el otro Por Dios, es que si me lo chingo a los dos Épico Se vería épico porque Bueno, para ser verdad, güey Pues no tengo No O sea, lo único que tendrías Es habilidad para matarlos Porque no tengo absolutamente nada Ni armas, ni pieles, ni nada Pero ya me chingaron Entonces Ya entraron cuatro Es que Neta Con que tú eras mis pinche sniper, güey Con eso me conformo No hay pedo que tú eras la pinche piel de Sara, güey Con el sniper que tú eras pinche Cogéndolas a todos Ojo que ya está arriba el Shadow King ¿Sabe qué vergas? El Shadow King Pinche rocket, maricón, güey Es que No, es que no me gusta la rocket No sé por qué les encanta la rocket, güey Ahí viene el pinche rocket Ahí viene el pinche rocket Tiene el pinche RIP Motherfucker Bitches in the house Es que me lo va a coger, güey Me lo voy a coger pinche rocket Mierda Hijo de tu puta madre ¿Dónde, güey? Me lo gana, me lo gana, me lo gana Uf Ojo, ojo, ojo Ojo Me hice lo doble Ahí va el otro La triple, la triple Ojo Ay, ya me lamenté Es que lo maté con la mirada Soy tan crack Que lo maté con la mirada A mí ese güey trae el pinche condoncito El condon challenge Ojo, ojo ¡Pum! Ok No puedo recuperarme Es lo malo, güey Es lo malo Que no me puedo recuperar, chavos ¿Por qué? ¿What's up? ¿Por qué no tengo Porque no tengo Ni siquiera el pinche doble kit De llevar doble cosa, güey De la bomba Y la sangrecita esa Somos nivel 2, güey O sea, me acabo de pasar Nivel 2 ¡No mames! Mi otro fake Otra vez se metió el fake ¡No mames! El fake, compa O sea, creo que aquí No sé si Mira, es que no creo que llegue, güey ¡Ah, no, sí llega! Pero por Dios Me acaba de matar Es que no sé si es un escriptor O simple y sencillamente Se pone mi nombre Por dar lata, güey O sea En plan de ¡Oh, agrígueme! ¡Soy va a estar real! Mira, 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 mira ¿Dónde el hijo de su puta madre? Sí No me molesta Realmente no me molesta Pero por favor, chavos No 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 finjan ser yo Por favor Porque hay unos que ¡Oh, es tu madre! Me parece un pincheo, yo De esos que Te caes y apareces Con tu suegra Ahí Comiendo tamales ¡Qué pedo con el hijo de su puta madre! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Muy bien, genial Eh No me molesta que se pongan mi Mi tag Realmente no me molesta, güey Lo único que no me gusta Es que digan ¡Soy real, güey! ¡Soy yo! Y hay niños que se lo creen, güey Y digo niños porque es lo más Más común, güey Que se lo crean niños Mira, si ven tu samba Me lo chingo Soy un crack Es que soy un crack, eh No No soy un crack Porque ni huevos Tiene el pinche soldado Para aventar las pinches bombas Ojo por aquí Tiene que ver alguien por aquí Yo lo estoy oliendo Mira, mira, mira ¡Hijo de puta! Ahí está, genial Es que como ahorita Casi todos Bueno, hay otro en nivel 1, güey Y en nivel 2 Que prácticamente Pues no, tampoco No saben cómo Adelantarse nivel Y pues no tienen con qué Recuperarse la vida Así que eso es lo que Le acaba de pasar al compañero Mira, 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 mira ¡Humanos a la chingada! Es que vamos en primer lugar, chavos Primer lugar Por favor Es que más Como dice un dicho La práctica hace el maestro No sé por qué dije eso Puta vida Puta vida ¡No! Me mata, me mata Me matará, me matará Me matará Me matará Me matará, chavos ¿Ustedes qué dicen? Apunten en los comentarios Ponle pausa Y digan en los comentarios Por favor Mira, lo mató Mi suscriptor, güey Bueno, mi fake Vamos a decirle mi fake Porque no sé si sea suscriptor o no Si tú eras WP Igual y sí Mira, mira Es que es hack Es hack Es que es hack Por Dios Es que es hack Maricón Dispara cargando El hijo de la gran Puta Y me lo va a coger Me lo cogí Hay otro arriba Hay otro arriba Es que está hermoso Me gusta siempre Jugar mucho Fuck, güey Aquí lo tengo que chingar, ¿no? Ahí está otro Arriba está otro Ahí ya está Ya pasaron muchos Ya aparecieron muchos, chavos Ya estoy nervioso Ahí ese güey está muerto Me gusta mucho Comzone Porque siempre saca Saca tanta pendejada Comzone Ya está muerto ese güey también Por Dios Me está haciendo la Es que como me mate Mi suscriptor otra vez Y con la pinche Es que tengo la metrallita Más mierda Es que no mames Llevo 14-7, güey Oh, Dios mío Amo este juego Siempre lo digo Cuando los juegos Amo este juego Comzone Ojalá que llegara a entrar Oh, Dios mío Soy un crack Este, ojalá que llegara a entrar Algunos mapas Al chelago normal Realmente esto era chido Pero Lo único malo que le veo Es que tiene muchos bugs Pero sí, o sea Te diviertes, güey Te diviertes Así que bueno, chavos Si ustedes quieren Que haga el tutorial De cómo jugar En Comzone para PC Dejen su like 800 like Y lo hago No, no, mamá Si lo hago No me gustan esos tutoriales Pero solamente para que puedan Adentrar más gente, güey Para que sea más popular Comzone Ay, no, para qué cargabas Whatsapp Pensé que lo había matado, güey Ok Para que, bueno Más gente se meta A jugar Porque la verdad Está muy entretenido Está bien chingón Y además son nuevos mapas Que vas probando Y por ejemplo Yo nunca había visto estos mapas Neta que nunca Ni me cuentan, no Nunca los había visto Y tampoco los había visto Que los hubiera otro youtuber Aunque realmente no veo youtubers Que suban Shadowgun Aunque realmente casi ni hay, güey Y si hay Hay muy poquitos Pero chiquititos, ¿sabes? A ver, vamos por aquí ¿Sabes a lo que me refiero, no, chavos? A ver, este güey Es que está muy lejos, güey Oh, fuck ¿Quién me dispara? Ah, pues me están Es que son tan Es que este mapa Es muy largo, güey Igual que me pito Entonces, este Es muy difícil matarlos de aquí Mira, 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 mira Es que no sé Es que ni siquiera llega a los balos, güey Es que como tuviera a mi sniper Es que tuviera a mi sniper Es que si yo tuviera a mi sniper, chavos Es que mi suscriptor es culo Es que mi fake es culo Me lo voy a coger Eso que tiene Haxel, güey Es que me la pela Ojalá que se pueda agarrar Las armas como en Modern Combat Por Dios Es que soy un crack O sea, es que no importa Que no tenga a mi sniper No importa que tenga a Zara, güey No importa que no los tenga O sea, siempre La práctica hace el maestro No sé si queda buen Ese refrán No sé si quede bien aquí Amigo Te cayó la verga Y te va a mamar En pitote Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Puto ¡Puta! Ay, güey No se pare, puto No se pare Son dos aquí Son dos aquí contra mí Son dos contra mí, chavos Porque los dos estúpidos Traen el sniper Y ya se está recuperando Hijo de tu puta madre Es que me lo cojan Ay, es que los dos pendejos me mataron Ok No me lo puedo creer También puede ser porque entramos primero Y empezamos a matar a todos Pero por Dios O sea Dios mío Qué bugazos, ¿no? Eh, no te pares ahí Me matará Me matará ¡Dóndele, puto! Ay, Dios mío Ah, bueno, chavos ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren que siga probando los mapas nuevos aquí? La verdad A mí me encantó El primero estaba más chido Pero Este también está suave, güey Porque está muy grande Y como va a jugar con el sniper Está súper vergudo Si alguien de ustedes sabe cómo Llegar a nivel Es que los dos contan contra mí Los dos contan contra mí, eh Ojo, que este güey está muerto No mames Pensé que lo había matado al otro compa Con la bomba Pero es que se buguea también Entonces Si ustedes quieren Que siga probando Los nuevos mapas, chavos Dejen su like también Obviamente Si llegamos a 800 Me aviento Lo que viene siendo el ¿El qué, güey? El tutorial Entonces ¡Ah! Fuck ¡Oh, Dios mío! Entonces, este No sé, güey Realmente me gusta Y me falta mucho mapa Por probar Yo ahorita Son las primeras partidas Que me aviento en los mapas estos Y las partidas más chingonas Que me han aventado en Kong Son Sin duda alguna Así es de que No voy a probar los demás Para también tener esa misma impresión Que ustedes Al mismo tiempo de verlos juntos En plan ¡Era! Se metió el Ola, güey El de ahorita A ver, un jugador No me voy por ahí No creo que lo mate No Ahí viene el Ola ¡Hola! ¿Cómo estás, crack? ¡Hola, crack! Si lo mato Si lo mato No, eso no lo va a matar No lo va a matar Bueno, chavos Así se ganó una partida Con nivel 2 Eh, sin armas Eh, compitiendo con güey Bueno, realmente no había 50 Yo pensé que había nivel 50 Pero es que el 2 Trae mejores pieles Trae mejores armas O sea, prácticamente En pocas palabras Soy un crack Pero bueno, chavos Vamos a despedirnos ya aquí Este, como ven Hay muchísimos mapas Metieron mucho más En la última actualización Nos faltan muchísimos por probar Así es de que Deja tu like 800 para hacer el tutorial Como les vuelvo a repetir Eh, espero que les haya gustado Nos veremos en un próximo video Tal vez no de Comzone Tal vez normalito O sea, algún Pero de repente Cuanto apoyo tenga este video Los subiré más seguido Así es de que, bueno Nos vemos Espero que les haya gustado Y vamos a aventarnos Unas 4 fichitas de De, de, de De esta mierda, güey Del casino ¡Oh! ¡Sí, niggi! Pensé que me había sacado 7 Es que se miraba muy bonito, güey Así es de que Eh, no Es que no, no, no No voy a ganar ni vergas No, ni vergas Así que nada Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y bye, bye, niggis